Otro video en el canal de R9's Artes para que aprendas a tocar la guitarra Este ejercicio es de digitación, los dedos, este es el 1, el 2, el 3 y el 4 Los vamos a poner sobre la primer cuerda a partir del quinto traste, 1, 2, 3, 4, 5 Y la combinación es 1, 2, 3, 4, entonces el ejercicio sería 1, 2, 3, 4 Consejo y recomendación, recuerda cuando pises la cuerda en el diapasón, en el brazo Siempre hacerlo con la punta de la yema y arquear bien tus falanges Y nos vamos hacia las cuerdas de arriba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ese fue el ejercicio de digitación 1, 2, 3, 4 El siguiente es 1, 2, 4, 3 Y sería así 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 El siguiente ejercicio sería 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 El siguiente es 1, 3, 4, 2 El siguiente es 1, 4, 2, 3 Casi la cago El siguiente y último es 1, 4, 3, 2 Recuerda practicar estos ejercicios Para que tus escalas, tus solos, tus melodías Te salgan más rápido Con mejor acomodo y precisión ¿Dudas? Correo electrónico Rondaga Búscanos en Facebook y en Instagram Como Rondaga Bellas Artes Si te gustó este video pulgar arriba Si no pulgar abajo Si eres nuevo en el canal Dale a la campanita Suscríbete para que tengas las notificaciones Y nos vemos en la próxima Adiós